Buenos días, un saludo muy cordial a través de ustedes, a todo el pueblo tarijero. Bueno, viceministro, una situación de verdadera emergencia en Tarija, desastre completo. Ayer, desde horas de la tarde, mediodía más o menos, ya oíamos en Tarija, el helicóptero, el Super Puma, que entiendo yo, nos ha estado entregando alimentos a las zonas. A ver, cuéntenos, por favor, viceministro, cómo se está coordinando, cómo se está manejando el tema del apoyo, la ayuda, la solidaridad con las comunidades guaraníes del Iticahuaso en la provincia de O'Connor. Algunas puntualizaciones importantes. La primera, aunque un poco dramática, pero este desastre es el peor que se ha registrado hasta el momento en Bolivia, producto de las lluvias y las inundaciones en este periodo, es decir, el más grande. El que nos ha traído mayores consecuencias es el que se ha desarrollado en, o producido, mejor dicho, en la provincia de O'Connor, en el municipio de Entre Ríos. Segundo, ya tenemos un informe preliminar que ya es oficial de parte de la Alcaldía Municipal de Entre Ríos, y les han informado que hasta el momento ellos ya tienen cuantificado 10 municipios, perdón, 10 comunidades afectadas. Se tiene ya oficialmente cuantificado 8 personas desaparecidas, sin que quiera decir esto, que son las 8, pueden haber mucho más, pero ya son 8 las que se han determinado que, como desaparecidas, se han encontrado dos cuerpos de dos niños, uno de 12 años y otro de 4 años. Tenemos 29 familias damnificadas y alrededor de 150 familias afectadas. Hay 23 viviendas afectadas, 6 están prácticamente desaparecidas bajo el lodo, dos unidades educativas, un centro productivo, unos vecinales que unen entre comunidades, todos están cortados, podemos llegar solo hasta Timboi, de ahí para adelante no se puede transitar, porque los caminos están cortados, en algunas comunidades se ha cortado el sistema eléctrico, el sistema de provisión de agua potable, de manera que este panorama, sin opción de equivocarnos, nos demuestra que es el peor desastre que ha sufrido Bolivia hasta este momento. El día de ayer, nosotros a las 9 de la mañana, recibimos llamados de las autoridades, en este caso los capitanes grandes de las comunidades guaraníes, incluyendo sus autoridades electas, quienes nos informaban de este desastre, inmediatamente se movilizó el operativo con la Fuerza Aérea Boliviana, con las Fuerzas Armadas, primero para trasladar ayuda humanitaria, se ha concentrado todo esto en la comunidad de Ñaorenda, porque desde ahí los dirigentes comunales van a hacer la distribución a las comunidades que están necesitando, también se ha montado el operativo de búsqueda y rescate de personas, han venido expertos del SAR, de la Fuerza Aérea de Santa Cruz, ellos tienen mucha experiencia en el rescate aéreo, nos informaron también durante el vuelo que en esta comunidad había una persona herida, politraumatizada de gravedad, se ha evacuado al mismo, en este momento está recibiendo atención médica en el Hospital San Juan de Dios, el paciente está estable, sin embargo va a necesitar un tiempo de recuperación, producto de los golpes que ha recibido por las palizadas, la masa morra y las piedras que han caído encima de él, es una persona que ha sido prácticamente rescatada por los comunarios en medio del lodo. Viceministro, adelante por favor. Como les informaba, todavía el día de hoy van a continuar los operativos, si es que las condiciones del tiempo nos permiten, ustedes han visto en París que está lloviendo intensamente, tenemos información que en las comunidades también hay lluvia persistente, sin embargo nosotros ya nos encontramos en el aeropuerto de la Fuerza Aérea Boliviana, preparando los operativos primeros de vuelos sobre las regiones, se ha invitado a la prensa para que nos acompañe, ya están los equipos del SAR, PAP aquí ya preparados para ser transportados a los lugares inaccesibles, vamos a hacer la distribución de víveres todavía vía aérea desde este aeropuerto, para poder asistir a las otras comunidades, donde el día de ayer no hemos podido llegar. Viceministro, ¿va a haber algún tipo de apoyo, de ayuda para toda la gente que ha perdido, por ejemplo, sus casas, sus sistemas productivos? ¿De qué manera se va a enfocar el apoyo para todos los daños económicos que ha sufrido la zona? Ya la decisión del presidente Lucho ha instruido que se nos asigne un presupuesto, tenemos 50 millones de bolivianos ya para atender los desastres en el país, la Agencia Estatal de Vivienda tiene un plan de atención de vivienda por desastre, ellos van a reponer el 100% de la vivienda perdida por desastre, en este momento ya la Agencia Estatal de Vivienda se encuentra en la zona, con sus técnicos haciendo la evaluación. En los otros municipios y departamentos donde se han sufrido estos desastres, ya han perdido las viviendas y ya la Agencia Estatal de Vivienda tiene los planos, ya tiene los recursos, están haciendo los trámites administrativos solamente para que se comience ya con la construcción y la reposición de las viviendas. Es decir, nosotros vamos a asumir con responsabilidad la reposición de las viviendas y también en el ámbito productivo tenemos presupuesto para dotar de semillas y fertilizantes para que se puedan reactivar una vez que pase este desastre y se puedan recuperar las tierras, porque muchas tierras han quedado prácticamente inutilizadas y se tiene que hacer un plan de recuperación de tierras para comenzar la próxima cosecha. Viceministro, una consulta más antes de finalizar con esta entrevista. ¿Cuál es el lugar donde se están concentrando a los heridos, los que han perdido sus casas? Hay varias familias que lo han perdido todo. ¿Cuál es el lugar que se ha determinado para atender a estas personas, a los damnificados? El Gobierno Municipal de Entre Ríos ha habilitado albergues en el municipio de Entre Ríos. Lamentablemente, las familias no quieren abandonar sus lugares. Han preferido, como primera opción, ir y refugiarse en los vecinos, en los familiares de las mismas comunidades. Sin embargo, ya el Gobierno Municipal tiene un albergue para poder evacuar a todas las familias que sean necesarias. Nosotros vamos a estar aquí con el helicóptero durante el tiempo que sea necesario, porque sabemos que la única forma de ingresar y salir de la zona es vía aérea. Lamentablemente, el daño a los caminos ha sido de consideración. Hay maquinaria pesada en el lugar, pero volvemos al tema del tiempo. El tiempo no está dejando trabajar, de manera que incluso se convierte en un peligro seguir insistiendo con la maquinaria en lugares que todavía son inestables. Viceministro, muchas gracias. Vamos a estar en contacto, tratando, molestándolo en el curso del día para saber cómo van estas operaciones. Como dice usted, también va a depender mucho, seguramente, del tiempo. Está lloviendo en todo el departamento. Ojalá que eso no obstaculice los trabajos que se están haciendo. Pero bueno, nos alegra ver las decisiones que se han tomado. Por ejemplo, reponer la vivienda, dar el apoyo a los que han perdido sus sistemas productivos. Me imagino también con la gente que ha sido herida. Gracias, viceministro. Vamos a estar en contacto. Con todo gusto. No es ninguna molestia. Es una obligación nuestra informar a la población. Y más bien agradecerles a ustedes que nos permiten estar en contacto permanente y fundamentalmente informar a la población de todo lo que está pasando. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Vicente.